Bueno, nos encontramos aquí en esta conversación muy interesante de la Semana Cultural. A ver, ¿qué opinan, señora profesora, de este día tan especial del deporte? Estamos compartiendo muy ameno, estamos participando en todos los eventos deportivos, por lo menos aquí en la comedera. ¿Qué le parece el animador? ¿Qué le parece ese animador? Ya casi se me quedan sin lengua, sin voz. Igual a mí. Bueno, vamos a continuar con otros espectadores de este día tan importante en Los Centauros. Continuemos, continuemos porque está todo terreno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.